historias hilarantes dos pícaros pescadores perdidos en altamar que discuten por un pedazo de tanza me parece que esta tanza que está picando es mía no no esa tanza es mía no esta tanza es mía es mía me la regaló papá no esta tanza es mía de los creadores de esperanza mía llega esa tanza es mía chiquilines tanta pavadita en por una tanza próximamente aquí y no quiero más pelea ítens vamos